Y el cantautor Luis Enrique Ascoy cumple 30 años de vida artística y lo celebrará con un concierto en nuestra ciudad capital, en Lima. A condenación, en la siguiente nota les presentamos una breve trayectoria de este gran exponente de la música católica. 30 años de servicio, de muchas, muchas alegrías y satisfacciones, de muchas pruebas también. Estas palabras engloban su ministerio musical del cantautor católico peruano Luis Enrique Ascoy. Este hombre de fe incursionó en la música a los 13 años en el coro de la parroquia Nuestra Señora de Guía en el distrito del RIMAC. Con el paso de los años conformó su banda Sin Futuro y hasta la fecha cuenta con 26 producciones musicales. Yo escribo sobre la situación social del país, sobre mi situación conyugal, sobre mi relación con mis hijos, sobre cuestiones cotidianas. Actualmente mantenerse en el ministerio musical es difícil, sin embargo Luis Enrique persevera gracias al apoyo incondicional de su familia. Mi representante es mi esposa, digamos sacramental y artísticamente, mi hijo es mi arreglista ahora, está comenzando a arreglar las canciones. Uno de sus apreciados recuerdos es haber compartido el escenario con destacados cantantes católicos internacionales como Martín Valverde, Quiquitroya, entre otros. Todos somos complementarios, no competidores como el mundo nos enseña, sino complementarios. Somos hermanos y el éxito de uno es el éxito de todos. Luis Enrique Escoy realizará el 29 de junio un concierto por sus 30 años de vida musical en el Coliseo del Colegio Inmaculada Concepción en Surco. Las entradas están a la venta en la librería Tenax.